Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Se acabó su ciclo. Toluca anuncia las bajas de Diego Rigonato y Brian Zamudio. Mientras que existe la posibilidad de poder fichar a Edinson Cobany, los Diablos Rojos del Toluca han oficializado las bajas de Brian Zamudio y Diego Rigonato de cara a la apertura 2022 de la Liga MX. La realidad es que ninguno de los dos jugadores pudo ganarse la confianza de Ignacio Ambriz en el último torneo. Si bien tuvieron algunos minutos, no lo hicieron de forma regular desde la formación inicial. A pesar de que elementos como Óscar Banega e Ian González han tomado fuerza para salir del club, el conjunto escarlata todavía no las oficializa y estos dos futbolistas son las primeras bajas oficiales de la institución mexiquense. ¿Cómo fue el desempeño de Diego Rigonato y Miguel Zamudio con Toluca? Primeramente, Rigonato. En sus primeros encuentros lo alinearon como un mediocampista ofensivo, pero el brasileño desconocía totalmente estas funciones. Fue hasta después de varios partidos y dejar en claro que se trataba de un lateral por izquierda, que finalmente Rigonato cambió de posición y logró tener un funcionamiento más aceptable. Aunque la gran mayoría se sorprendió al verlo como lateral izquierdo, la realidad es que esa era su posición natural. Nunca fue enganche o interior por el costado. Siempre estuvo desempeñándose en una posición más defensiva. El futbolista fue pedido de Ricardo Lavolpe, quien dijo que deseaba un enganche y Rigonato fue el elegido por los promotores y dirección deportiva. Sin embargo, al poco tiempo el mismo, Bigotón, fue quien habló con el jugador y lo cambió a su posición natural. Por su parte, el paraguayo Zamudio llegó el año pasado al Estado de México, pero en los dos torneos cortos que estuvo apenas pudo ser titular en nueve ocasiones y colaboró con solo dos anotaciones. 3-1 en la victoria ante Tigres del 1 de agosto de 2021 y en el triunfo 3-1 contra América del 18 de septiembre del año pasado.